Últimamente Pero ya no te pienso llamar ni para almorzar Nunca más pensaré en casarme contigo Tu bici es muy chula y te la voy a robar Escaparé de esta ciudad Sería genial que vinieras conmigo a jugar al parque Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Ha muerto como tú Ha muerto como tú Como tú Ya no puedo mentirte y si te veo de lejos he hecho a correr porque tengo miedo de pensar Que ya no me dirás nunca más te quedar Porque estas mierdas porque sigo igual con esta edad Sería genial que vinieras conmigo a jugar al parque Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Sería genial que mi gato no liese a muerto como tú Volverte a besar Él esaya peelón de mi guato no liese a muerto como tú Sería a ma eyedad Él al bloque Él es mealALK Él es God Él es día Hope Él es el mundo Él es día Él es día Él es día Gracias.